Buenos días a todas, a todos. Para mí es un verdadero honor el haber sido invitado por una universidad a la que valoro muchísimo, la Universidad Lasalle, con una larga trayectoria, una larga historia en el ámbito de las humanidades y el conocimiento social y un genuino compromiso con la educación superior y la formación de profesionales y humanistas en nuestra sociedad. Es un genuino honor, he tenido la experiencia de estar en esta universidad y también en este auditorio para otra actividad y ahora me siento realmente honrado de que se me haya invitado a dictar esta cátedra prima, esta cátedra primera con la que se abre formalmente el curso de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Muchas gracias a las autoridades, a la vicerectora, al director, a los coordinadores, al profesor Ricardo Bernal, que es un distinguido profesor, pero las generaciones ha hecho que fuera también un alumno del que me siento tremendamente orgulloso. Y yo quisiera compartir en esta mañana con ustedes, tomando justamente la idea de la convocatoria para esta sesión, del significado de un proceso que empezamos a tomarnos en serio, a tomar en cuenta en nuestro país, que es el proceso de la discriminación y cómo podemos desde los espacios universitarios entenderlo y diseñar las estrategias para reducirla o eliminarla, porque precisamente se trata de una de las grandes desigualdades que marcan una sociedad como la nuestra. Para no dispersarme demasiado, he preparado una presentación de PowerPoint para hacerlo menos gravoso y menos fatigoso para ustedes y quisiera compartir algunos elementos para tratar de acercar a ustedes lo que significa un proyecto académico, un proyecto de investigación respecto del fenómeno de la discriminación y de la agenda de no discriminación para un país como el nuestro. Primero quisiera yo ponerlos al tanto, dado que en nuestra gran mayoría aquí se trata de gente muy joven, de algunos elementos informativos que les podrían sorprender. A finales del siglo XIX, a principios del siglo XX y a principios de nuestro siglo, del siglo XXI, la interpretación oficial, la respuesta del Estado mexicano en los foros internacionales, es que en México no existía la discriminación. Es una respuesta que hoy día nos puede sorprender, incluso nos puede parecer en alguna medida cínica, dado que parece querer ocultar lo que es a todas luces visible, o aquello de lo cual tenemos clara conciencia de la existencia de la discriminación. Y es cierto, porque en los foros internacionales, por ejemplo, en la respuesta que el Estado mexicano le daba al Comité de Naciones Unidas sobre Discriminación Racial, el argumento del Estado mexicano es que en México no había discriminación, porque no, digamos, no había ningún trato desfavorable por motivos de raza o por origen étnico. Esa era la interpretación del Estado mexicano. Es cierto, aceptaba el Estado mexicano de manera oficial, que en el país se vivían problemas de desarrollo, desigualdades, pero que en todo eso, por cierto, el Estado trabajaba para resolverlo. Pero discriminación no existía sencillamente. Uno puede atribuir a la ignorancia, o insisto, probablemente al cinismo, esta respuesta, pero lo cierto es que hay una raíz de mayor fondo detrás de ello, detrás de esta negación. La gente tan joven como ustedes sabrá que, por ejemplo, hoy día en las redes sociales todavía se discute si México es un país racista. Y hay muchas personas que sostienen que no, que no se trata en esta sociedad de la existencia del racismo, que puede haber otro tipo de conductas negativas u otro tipo de desigualdades, pero que racismo no existe. ¿De dónde se alimenta este negacionismo? En realidad, hay varios elementos que vale la pena señalar y que oscurecían la existencia de la discriminación, no sólo para el Estado, sino también para los estudios académicos, también para el trabajo universitario que se encarga de estudiar los procesos sociales. Estos elementos que nos impedían ver es lo que en filosofía de la ciencia se llamó obstáculos epistemológicos, es decir, prejuicios, soluciones adelantadas, respuestas preestablecidas, que nos impiden ver un fenómeno. El concepto de obstáculo epistemológico se lo debemos a un filósofo francés de la ciencia, Gastón Bachelard, y tiene que ver con todos esos elementos parientes del prejuicio que nos impiden ver una realidad, aunque la realidad nos envuelva y esté con nosotros de manera cotidiana. El primer obstáculo era la identificación de la discriminación sólo con discriminación racial o discriminación etnoracial, es decir, la idea de que sólo podemos considerar un trato discriminatorio a aquella forma de desventaja o desigualdad que proviene de un marcador fenotípico, de un tono de piel, de una apariencia física o de una pertenencia étnica más o menos clara o visible. Esa es una primera reducción que nos llevaba a una segunda reducción o a una segunda negativa, la imposibilidad de identificar otras formas de discriminación, como la que sufren las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las personas migrantes, las minorías religiosas, las personas de la diversidad sexual, etcétera. Es decir, era tan fuerte el troquel, el modelo de la discriminación racial, que parecía que en todos los demás casos de discriminación no existía tal fenómeno. Teníamos, pues, una doble negación. Pero, ¿cuál era la raíz cultural de esto? Si la idea era la negación de la discriminación como discriminación racial, en nuestro país, insisto, no era sólo la ignorancia o el cinismo lo que llevaba a la negativa, sino una larga historia cultural, que podemos identificar con un mito, el mito del milagro del mestizaje. La idea de que la fractura o la diferencia o desigualdad etnorracial que ha podido caracterizar a la sociedad se suturó, se resolvió, se curó a través de un proceso creativo con la generación de una nueva identidad, que es la identidad mestiza. Este no es un relato cultural popular, que también lo es. Era un relato de las élites culturales de este país. Si alguien ha tenido la oportunidad, cada vez se lee menos, por cierto, pero si alguien ha tenido la oportunidad de leer la raza cósmica de José Vasconcelos, justamente el argumento del maestro Vasconcelos, un gran educador, un gran político mexicano, un gran demócrata, hay que decirlo, pero su interpretación de la raza cósmica era que los pueblos mesoamericanos, y pensaba en el caso de México, eran el resultado de una aventurosa combinación de dos orígenes raciales, el origen racial europeo y el origen indígena, que al combinarse daban lugar a una nueva y superior raza, que era la raza mestiza, a la que identificaba con ese nombre tan notorio, la raza cósmica, ni más ni menos. Esto es propio de un optimismo histórico, de la idea de que las cosas irán mejor para una nación como la nuestra. Yo no me imagino ya alguien teniendo el optimismo de Vasconcelos respecto de lo que puede ser la identidad mexicana, pero justamente lo que decía Vasconcelos es que tenemos el privilegio histórico en este país de haber conjuntado lo mejor de dos tradiciones que, como resultado de la conquista y colonización, se había fraguado en nuestra región. Agregaba algunas cosas pintorescas, como por ejemplo que la población negra no entra en esta combinación porque se correría el riesgo de echarla a perder y por lo tanto se iban a abstener de reproducirse una especie de eugenesia autoinfligida, de tal manera que se mantuviera esa pureza original de la raza cósmica. Bueno, nos puede parecer hoy día una historia delirante, pero es uno de los relatos que forman identidad. Pero si ustedes recuerdan una lectura que es así, sigue vigente en gran medida, como la del laberinto de la soledad de Octavio Paz, tenemos exactamente la misma idea, el milagro del mestizaje. Hoy día todavía intelectuales muy destacados, muy acreditados y respetados, como Enrique Krause, todavía tienen como modelo de identidad nacional el milagro del mestizaje, la idea del mestizaje. No es que no exista mestizaje, es que este mestizaje que estaba en el fondo del relato cultural es un mestizaje idealizado, sublimado y respecto del cual no se nota que con frecuencia funciona como una pantalla o como un encubrimiento del racismo mexicano que está extendido sistemáticamente. Entonces, la primera negativa del Estado mexicano no se sostenía. México, hoy lo sabemos, es una sociedad profundamente racista y algunos elementos que les iré dando creo que muestran que es así. En ese sentido, ese obstáculo lo teníamos que superar, teníamos que empezar a identificar que detrás de las negativas oficiales había realidades que se imponían, pero teníamos que ir avanzando también respecto de otras respuestas, algunas de las cuales provenían del mundo académico. Por ejemplo, en el campo de las ciencias sociales, con la predominancia, por ejemplo, de las tradiciones interpretativas del marxismo o del punto de vista neoclásico en economía, más conocido como neoliberalismo, o de las teorías del desarrollo económico, o la economía del desarrollo, justo lo que teníamos por ese lado, por esa alimentación académica, era la idea de que sólo existe una desigualdad fundamental, que es la desigualdad de corte socioeconómico. Y que en todo caso, el resto de desigualdades, entre ellas la desigualdad de trato o discriminación, eran desigualdades subsidiarias, laterales o periféricas, que habrían de desaparecer en cuanto resolviéramos la fractura socioeconómica. Es decir, en cuanto tuviéramos un desarrollo estabilizador, en cuanto tuviéramos una soperación del conflicto de clases sociales, o en cuanto tuviéramos un mercado que repartiera bonanza y prosperidad para todos. Es decir, quienes incluso estaban peleados en la teoría, coincidían en que la única desigualdad relevante a la que había que poner atención es la de orden socioeconómico. Y por lo tanto, se daba una desatención, una invisibilización de aquellos procesos que provienen de la cultura, que provienen de lo que el antropólogo Claude Lévi-Strauss llamó la eficacia simbólica. Es decir, las formas de desigualdad, las formas de dominio, las formas de asimetría social que provienen de nuestras representaciones colectivas, que provienen del prejuicio, que provienen de los estereotipos, que provienen de los sesgos inconscientes, como ahora se dice en psicología, o que provienen de la estigmatización. En ese sentido, venimos del negacionismo. Venimos de una negativa tanto política como social, cultural y académica de la existencia y complejidad de la discriminación. Por ello, es importante hacer notar que prácticamente con la edad que tiene la mayoría de personas que están aquí, es decir, con lo que va del siglo, este fenómeno se hace visible. Un gran estudioso de la discriminación, el profesor Ariel Kaufman, en una obra que se llama Dignus Interpares, estudio comparado del derecho antidiscriminatorio, decía en la primera década de este siglo, que atestiguamos, eligió mala palabra, pero digamos fue antes de la pandemia, atestiguamos una pandemia antidiscriminatoria. Es decir, atestiguamos en el mundo una serie de corrientes de impugnación y lucha contra todas las formas de discriminación, completamente inédita, porque incluso en la nación que había sido cuna de los proyectos antidiscriminatorios que fueron los Estados Unidos, estos habían perdido fuelle, habían perdido dinamismo, habían perdido fuerza a finales del siglo XX y en el siglo XXI aparecen en distintas geografías, en distintos lugares del planeta, incluido México, Kaufman vino a México a estudiar el proceso de construcción legal e institucional contra la discriminación, tuve el privilegio de trabajar con él en el periodo de su estancia aquí y mostraba cómo teníamos una novedad, los estudios, las legislaciones, los procesos políticos en contra de la discriminación. También nos ayudó a darnos cuenta de esto, la medición, aunque de algún modo todas y todos sospechamos que aquí se discrimina. Es muy difícil hacer juicios certeros, juicios seguros, si no tenemos evidencias de que esto es un fenómeno que en realidad exista, que no sea una ilusión de la percepción. Y en ese sentido nos han ayudado muchísimo las encuestas nacionales sobre discriminación. Si están atentos a la información de los medios, hace cosa de mes y medio se presentó la última de estas encuestas, de tal manera que hemos tenido la encuesta pionera, la de 2005, una segunda encuesta de 2010, la encuesta de 2017 que circuló en el año 2018 y la encuesta de 2022 que circuló en este año. Las encuestas se fechan por el momento de su levantamiento. Estas encuestas que ahora hace el Inegi son encuestas nacionales y miden percepciones de la discriminación, pero como les contaré adelante, miden algunas cosas más que son originales de los estudios científicos sobre discriminación que hemos hecho en México como una ruta original de conocimiento que incluso la Academia Norteamericana no ha transitado, hay que decirlo. Y en ese sentido, lo que nos revelan las encuestas, ustedes pueden buscarlas en la página del Inegi, en la página de Conapred, lo que nos revelan pues es una cara vergonzosa. La imagen de una sociedad profundamente discriminatoria en prácticamente todos los terrenos y con una desigualdad de trato hacia grupos humanos completos que componen la mayoría de la sociedad. Lo que nos muestran las encuestas sobre discriminación es que la discriminación no es un fenómeno de minorías. Si juntamos, si agregamos a los distintos grupos que padecen discriminación por tono de piel, por discapacidad, por edad, por género o sexo, por identidad sexogenérica, tenemos la mayoría de la población. Si buscamos el retrato robot de la persona no discriminada en México, corresponde a una minoría poblacional. Y en ese sentido, podemos entender que también es del siglo XXI, es parte de nuestra, bueno, de la generación de ustedes, los procesos de construcción de elementos políticos y legales para luchar contra la discriminación. Es decir, nos puede sorprender que la Constitución no prohibiera la discriminación antes de 2001. Bueno, pues si no existía formalmente, ¿para qué se le iba a prohibir? En 2001, entra en el artículo primero de la Constitución mexicana, entonces, en el párrafo tercero de ese artículo primero, hoy día, con los cambios de la reforma en materia de derechos humanos de 2011, está en el artículo primero, párrafo quinto, la cláusula de no discriminación. La cláusula constitucional que prohíbe a particulares y agentes públicos la discriminación por los motivos establecidos en la propia Constitución mexicana. Este es un momento detonador que permite el desarrollo de legislaciones reglamentarias o secundarias, como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación de 2003, la Ley contra la Discriminación de la Ciudad de México y la creación de una serie de agencias o instituciones públicas que tratan de defender el derecho humano a la no discriminación. No siempre con eficacia, no siempre con buenos resultados, pero que poco a poco han ido filtrando los criterios, el lenguaje antidiscriminatorio en nuestra vida regular. Hoy día, en los tribunales, en el trabajo de los jueces, en la Suprema Corte, escuchamos muy rigurosos, muy ordenados, muy serios argumentos antidiscriminatorios para sentenciar casos de desigualdad de trato, casos de discriminación que pueden ser llevados al terreno jurisdiccional, pero también hay recursos para combatir hechos o procesos de discriminación por parte de algunas agencias gubernamentales en este país. Esto nos llevó a una novedad en el mundo académico, al reconocimiento de que la agenda de discriminación es importante, es relevante y es parte de eso que don Andrés Molina Enríquez llamó a inicios del siglo XX los grandes problemas nacionales. Hoy día reconocemos que la discriminación es una de las grandes fracturas de la sociedad mexicana, genera desigualdad, genera violencia, genera atraso, genera pobreza, genera precariedad y debe combatírsele porque su contraparte es un derecho que tenemos todas las personas, el derecho humano a no ser discriminadas. En ese sentido, el mundo académico empezó a voltear los ojos y se dio lugar a lo que hemos llamado en algunos textos de investigación colectiva la razón antidiscriminatoria. Yo quiero decir que aquí llamamos razón antidiscriminatoria no a un enunciado filosófico, etéreo, general, llamamos razón antidiscriminatoria a la construcción de una tradición de estudios académicos, de estudios científicos, de estudios analíticos hechos sobre todo en universidades e instituciones de educación superior que tienen como propósito explicar la discriminación, identificarla y proponer recursos y medidas que la combatan. Es también una es la formación de una tradición de estudios, una razón antidiscriminatoria podemos ver cómo crece cuando aparecen asignaturas en los planes de estudio, cuando aparece nueva bibliografía que trabaja de manera seriamente académica los temas de discriminación, cuando los criterios de evaluación científica, por ejemplo, los criterios de arbitraje para publicaciones en revistas indexadas toman en serio los temas de discriminación, cuando creamos posgrados, diplomados cuyo contenido son los estudios sobre discriminación. Hay, por ejemplo, un diplomado muy famoso que ya tiene unas 16 ediciones anuales, que es el diplomado sobre el derecho a la no discriminación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es decir, una razón antidiscriminatoria no es un concepto etéreo, sino en realidad es la formación de una tradición de ciencia ejemplar, de tradiciones de vida académica, de formación de nuevas y nuevos profesionales en los estudios sociales, tomándose en serio el tema de la discriminación. Y ustedes lo pueden notar, hoy día, si se ponen a buscar bibliografías sobre discriminación, van a encontrar muchísima bibliografía que les permitirá hacer un montón de tesis profesionales sin repetir libros, justamente por la variedad y riqueza que ahora tenemos para estudiar discriminación. Yo les quiero comentar que cuando empezamos a estudiar discriminación no había bibliografía, salvo lo que leíamos de la Academia Norteamericana, no había bibliografía en nuestro contexto, había elementos que nos ayudaban a acercarnos, los estudios de género, los estudios sobre etnicidad y racismo en México, los estudios sobre el lenguaje o el estudio sobre el comportamiento de las lenguas, lo que había hecho la psicología social, pero propiamente estudios sobre discriminación no existían. Hoy tenemos muchos y de hecho, en un momentito les iré contando de algunos que les pueden resultar atractivos si se quieren acercar un poco más a esta temática. a esto le hemos llamado entonces estudios o razón antidiscriminatoria y ¿qué quiere decir que sea antidiscriminatoria? Quiere decir que cuando estudiamos la discriminación uno de los resultados es que no hay un estudioso serio que de allí pueda derivar una justificación de la discriminación. Es decir, inevitablemente cuando uno estudia en serio la discriminación asume una postura crítica respecto de esta desigualdad injustificada que es la discriminación. Cuando estudiamos sus causas históricas, su carácter arbitrario, el daño que le hace a la gente, pues efectivamente entendemos que el análisis científico académico de la discriminación nos tiene que cambiar la conciencia, nos tiene que llevar a una percepción más generosa, más equitativa, más igualitaria y más respetuosa de los derechos guiada por el valor de la no discriminación. Esto, por ejemplo, esto nos va a ir dando algunas claves para entender cómo se ha moldeado esta tradición de estudios antidiscriminatorios en nuestro país. De los dos primeros elementos ya les comenté algunas cosas, cómo se va construyendo lo que llamamos razón antidiscriminatoria o tradición de estudios sobre discriminación, pero hay un tercer elemento que vale la pena destacar y que es el enfoque que ha predominado en los estudios sobre discriminación en nuestro país y que vale la pena tener presente. He de decir que no es un enfoque original o estrictamente novedoso. Este es un enfoque que proviene de lo que los juristas han llamado el derecho internacional de los derechos humanos. De hecho, su anclaje está en ese gran documento civilizatorio que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos publicada, promulgada en 1948 y que en sus artículos segundo y séptimo establece el alcance del principio de no discriminación. Bueno, la idea que ha presidido, que ha guiado los estudios sobre discriminación, lo que ha orientado a nuestra razón antidiscriminatoria es lo que hemos llamado el lenguaje de los derechos. ¿Por qué esto es importante? porque con ello establecemos un contraste con la tradición norteamericana de estudios sobre discriminación. Es muy curioso, pero en la medida en que el concepto de discriminación en los Estados Unidos se construyó académica y jurídicamente bajo la idea de la negación de acceso a servicios, a oportunidades, pero no directamente como violación de un derecho constitucional, porque no hay en la Constitución norteamericana una prohibición explícita del derecho a la no discriminación. Perdón, de la discriminación. Entonces, con mucha frecuencia, por ejemplo, en la filosofía, la discriminación fue vista como un problema no estructural, como un problema no mayor. el mayor filósofo político de la tradición anglosajona, John Rawls, el autor de la teoría de la justicia, que es una obra formativa no sólo para filósofas y filósofos, sino para juristas, economistas, sociólogos, politólogos, consideró que la discriminación era un tema secundario en una concepción de la justicia. Y nosotros podemos encontrar que por ello en el campo de los estudios filosóficos, la discriminación apareció como un elemento secundario no formulado en términos de derechos. Por ejemplo, una definición que ha, digamos, vertebrado, que ha ordenado el debate norteamericano, es la definición del profesor Barry Gross, Barry S. Gross, conforme a la cual a la discriminación se le debe ver como error moral. La discriminación es un error moral, es una equivocación en el terreno de la moral, en la relación que tenemos con otras personas. Y por ejemplo, en alguno de sus textos, el profesor Gross, esto lo publicó en los años 70 del siglo pasado, decía, lo que tenemos que determinar es cuando una discriminación es aceptable, por ejemplo, yo no puedo decir que me están discriminando si no me invitaron a una fiesta del grupo, finalmente las invitaciones son voluntarias, uno invita a quien quiere invitar, y cuando son un error moral, cuando por ejemplo se me discrimina por mi tono de piel para acceder a un trabajo. Entonces, ese es el tipo de trabajo en términos del concepto de error moral, en 2011 una profesora inglesa, Deborah Hellman, rehabilitó el concepto de error moral en un libro que se llama Cuando la discriminación es errónea, when discrimination is wrong, cuando la discriminación es errónea, y volvió, digamos, a fortalecer esta idea de que en realidad es un tema de filosofía moral, de que tenemos que revisarnos a nosotros mismos para poder identificar cuáles son las rutas de comportamiento erróneo discriminatorio y cuáles no lo son. A mí me llama la atención que en nuestro país, por ejemplo, distintas filósofos y filósofas hayan copiado literalmente estas definiciones de la discriminación como error moral. No voy a dar la lista de mis colegas porque digamos que eso se hace en el mundo académico citándolos directamente y explicando por qué me parece que están desencaminados, pero creo que a veces se padece, se sufre de lo que el filósofo Carlos Pereda llama esa vocación sucursalera que a veces tenemos en los estudios sociales de simplemente copiar o citar lo que otras academias han definido sin revisar si es efectivamente la mejor la mejor definición. Pero en todos, en muchos trabajos que se han hecho en filosofía moral y política en nuestro país se han copiado los argumentos de Gross o de Hellman sin identificarse, sin revisar con cuidado el enfoque de los derechos que está dado por el derecho de los derechos humanos y por nuestro propio marco constitucional. a mí eso me llama la atención y la verdad siempre me pregunto no devolver un libro que me prestaron es un error moral, no dar las gracias y me invitaron y me hicieron el honor de estar en una ceremonia de este calado es un error moral, es una profunda ingratitud, pero no es una violación del primer derecho humano de la constitución mexicana. Tratar la discriminación solo como error moral es una reducción de la gravedad de este fenómeno. Por eso necesitamos trabajar y así lo hemos hecho en una perspectiva seria fundada en el lenguaje de los derechos interdisciplinaria que nos permita dar cuenta de la seriedad, gravedad y alcance de la discriminación. Esto implica que hemos de hacer un trabajo interdisciplinario, quienes nos dedicamos a la filosofía política encontramos que no podemos avanzar mucho sin el auxilio del derecho, sin el auxilio de la sociología, sin el auxilio de la antropología, de la lingüística, de los expertos y expertas en políticas públicas, de la economía, etc. Es decir, necesitamos hacer un trabajo guiado por el lenguaje de los derechos, pero profundamente interdisciplinario. ¿Cómo hemos de entender entonces la discriminación? La discriminación es una conducta que está fundada culturalmente de desprecio contra una persona o un grupo de personas sobre la base de prejuicios o estigmas que se relacionan con una desventaja inmerecida del grupo o de la persona y que tiene efectos sean estos intencionales o no y estos efectos consisten en anular o limitar los derechos y libertades fundamentales de las personas así como limitar el acceso a las oportunidades que éstas deben tener en su contexto social. En ese sentido entender la discriminación en serio hemos titulado una de las obras publicadas recientemente así la discriminación en serio entender la discriminación en serio es entenderla como una violación de derechos humanos en particular entenderla como violación del primer derecho humano el derecho a la igualdad que está garantizado en nuestra o establecido en nuestra constitución desde el año 2011 con toda precisión y digamos con el antecedente de que en 2001 había aparecido ya como cláusula constitucional este enfoque es el que ha guiado nuestros puntos de vista la definición de discriminación conforme a los derechos pero también una mirada sobre la dimensión política de la discriminación lo que hemos encontrado y en ese sentido la filosofía política ha sido a veces más aguda que el propio derecho es que la discriminación no es sólo una privación o carencia es decir si la discriminación niega o limita derechos pues entonces uno diría para resolver la discriminación hay que darle derechos a quien no los tiene como si fuera un vacío que hay que llenar y con eso satisfacemos la necesidad es que así no funciona la discriminación la verdad es que la discriminación niega derechos porque es una relación asimétrica de dominio es una relación política que genera privilegios para quienes son beneficiarios de los procesos y relaciones de discriminación en los procesos de discriminación hay víctimas y hay victimarios y lo que vamos a tener y lo vemos en los estudios sociales es la resistencia de los grupos privilegiados de el cambio que podría implicar la transformación de las relaciones discriminatorias porque eso equivale a la reducción de los privilegios el privilegio patriarcal déjenme decirlo es decir la idea de que los lugares relevantes del orden social son para los varones se desmonta quitando espacio para los varones no hay otra vía que un nuevo reparto de bienes públicos de ventajas de resultados de la cooperación social y en ese sentido se provocan reacciones que a veces pueden ser muy furibundas con mucha frecuencia se trata de restablecer el orden que se ve amenazado por los avances antidiscriminatorios déjenme recordarles un ejemplo que es perfecto para entender la discriminación como proceso de dominio hace no muchos años se transformó la legislación electoral en nuestro país para introducir las cuotas de género no voy a entrar a la discusión si es lo más adecuado o no pero los partidos en el congreso a finales de los noventas decidieron introducir cuotas de género primero fueron de 30% en la representación parlamentaria luego subieron a 40% y luego se convirtieron en paridad que es lo que tenemos hoy bueno en la época de las cuotas lo que se inventaron los propios partidos políticos es aquel fenómeno que se llamó de las juanitas es decir poner como candidata a una mujer y poner como suplente a un varón que con frecuencia era el esposo el hermano el hijo y luego renunciaba a la mujer para dejarle el lugar al varón esa práctica de los partidos la echó para atrás el tribunal electoral que dijo que era un fraude a la ley pero sobre todo el tribunal remarcaba un dato muy curioso que los mismos partidos que aprobaron las cuotas fueron los primeros en burlar las cuotas es decir cuando vieron que las cuotas conducían a la reducción del privilegio de los hombres en la representación política se apresuraron a encontrar la trampa para brincarse el tema de las propias de las propias cuotas eso implica que el avance discriminatorio no es lineal hay que batallar no es una batalla pacífica pasa por el conflicto pasa por el enfrentamiento pasa por la ruptura de los esquemas con los que estamos acostumbrados a vivir yo creo que hay avances en los procesos sociales y estos avances en gran medida son antidiscriminatorios hay que decirlo hoy mucha gente ya no dice lo que solía decir y eso es un signo más o menos claro de que hay consecuencias sociales para lo que podamos hacer o decir en materia discriminatoria y la otra cosa que hemos aprendido es que la discriminación no es una serie de conductas sueltas no es una serie de actos discretos y espontáneos no es una serie de ocurrencias que provienen de la mala índole personal de algunos de nosotros la discriminación es un proceso colectivo sus raíces son culturales sí pero de cultura social provienen de la cultura compartida perdón provienen de nuestras familias proviene de los espacios de socialización en que nos hemos movido está instalada en los espacios laborales está instalada en las instituciones públicas en los medios de comunicación vean la batalla que hay para que personas con tono de piel oscuro aparezcan como o sea que no aparezcan como personal de servicio en las telenovelas que aparezcan con figuras destacadas o que aparezcan en los noticieros si no tienen la apariencia definida como idónea para los medios de comunicación etcétera la discriminación es un proceso estructural decimos y por ello la estrategia para combatirla es también estructural es decir debe convertirse en una estrategia guiada por el Estado pero hecha suya por la sociedad para transformar las pautas o patrones de conducta que conducen a esa desigualdad y violación de derechos ¿cómo avanza el conocimiento científico respecto de esto? déjenme darles una especie de lista comentada y con ello empiezo a terminar para ya no fatigarlos sobre qué es lo que se ha podido hacer en estudios inéditos sobre discriminación en nuestro país en el año 2014 publicamos una primera un primer estado del arte de los estudios antidiscriminatorios en México todos los textos que les voy a mencionar y desde luego recomendar son de acceso libre los pueden encontrar por internet basta con buscarlos pueden buscar la página de la RINDIS red de investigación sobre discriminación o mi página personal Jesús Rodríguez Cepeda y los tienen allí los pueden bajar de manera directa en este primer libro 2014 hicimos el estado del arte que se estudiaba en antropología que se estudiaba en sociología que se estudiaba en derecho que se estudiaba en políticas públicas que se estudiaba en estudios migratorios que se estudiaba en filosofía política sobre discriminación y allí nos dimos cuenta de algo que ya les conté o hacemos interdisciplina o no entendemos la discriminación este fue el punto de partida de los estudios sistemáticos sobre discriminación en nuestro país habíamos hecho otra cosa otras cosas previamente publicaciones sueltas obras individuales pero aquí empezamos a consolidar una tradición en el año 2017 hicimos una publicación sobre uno de los grandes temas de la política antidiscriminatoria que probablemente le suene familiar el tema de la acción afirmativa desde allí tenemos claro que nuestro país gracias a un serio tratamiento académico nos pudimos evitar la discusión de si hay algo así como discriminación positiva o discriminación al revés o discriminación inversa todos ellos traducciones del concepto de reverse discrimination discriminación discriminación contraria o de reversa porque en realidad ese vocabulario de que la discriminación puede ser contraria es el vocabulario en el debate norteamericano de los detractores o enemigos de la acción afirmativa de quienes consideran que la acción afirmativa es una forma de discriminación yo les recordaría que la discriminación es como la envidia no existe de la buena siempre es mala digan lo que digan por eso no podemos decir que hay una discriminación reparadora si la discriminación es violación de derechos las estrategias para compensar a los grupos como las cuotas como los programas especiales dirigidos a grupos indígenas a personas mayores se llaman acción afirmativa en el 2017 después de un proyecto de dos años publicamos dos volúmenes uno más jurídico y teórico teoría y normas y otro más atendiendo a procesos e instituciones que se llamaba democracia procesos y circunstancias para discutir la acción afirmativa en 2017 el espacio que hay entre uno y otro proyecto son el desarrollo de los proyectos de investigación publicamos una obra con algunos de los pensadores más relevantes en este terreno que titulamos el prejuicio y la palabra para un terreno que a ustedes les va a resultar siempre fascinante el choque o la tensión entre el derecho a la no discriminación y la libre expresión donde termina mi libertad de expresión cuando empieza a dañar la integridad de otras personas y por ello podría ser legítimamente limitada es un gran debate por cierto no resuelto por cierto un debate abierto y que atenaza por cierto a todos los marcos de interpretación constitucional vale la pena acercarse a estos temas y esta creo que constituye una buena guía a este respecto en el 2019 publicamos una obra que creo que es sumamente original porque es una evidencia de la manera en que ahora se mide discriminación en México voy a cerrar justo con un ejemplo que proviene de este trabajo de investigación se los voy a comentar para que vean cómo se puede avanzar en el conocimiento de esos temas lo titulamos la métrica de lo intangible del concepto a la medición de la de la discriminación en el 2021 trabajamos del mismo modo para publicar esta obra sobre la discriminación religiosa el estado laico y la discriminación religiosa le llamamos dioses iglesias y diversidad la discriminación y el estado laico en todos ellos hay una batería de profesionales de expertos discutiendo sobre los temas digo discutiendo porque todos son resultados de proyectos de investigación que tuvieron seminarios de discusión he dicho que los estudios sobre discriminación son interdisciplinarios es cierto pero también hay especializaciones y en el 2022 publicamos una obra de filosofía política de estudios especializados sobre discriminación en el terreno de la filosofía le titulamos la discriminación en serio quienes sepan un poquito de filosofía del derecho filosofía política recordarán un título de la obra de Ronald Dworkin los derechos en serio en inglés se llama taking rights seriously si tituláramos así en inglés nuestra obra sería discrimination seriously y justamente allí convocamos a filósofas y filósofos a discutir académicamente qué pasa con la filosofía política respecto de los temas de discriminación y sólo quiero resaltar una cosa la mayoría de quienes publican aquí trabajaron en el seminario son filósofas y filósofos muy jóvenes es decir una nueva generación de pensadores desde luego mi colega Corina Iturbe y un servidor éramos los más veteranos de ese grupo pero había gente que acababa de terminar la maestría o acababa de terminar el doctorado o profesores muy jóvenes que estaban empezando a publicar y habían decidido trabajar sobre temas antidiscriminatorios para quienes están en filosofía vean que es un terreno promisorio en el 2023 recién acabamos de publicar una obra sobre uno de los conceptos centrales en el lenguaje antidiscriminatorio tal vez se hayan dado cuenta o se darán cuenta pronto hoy día cuando se habla de cualquier política de integración de inclusión de igualdad se dice que debe ser interseccional si alguien quiere acercarse con seriedad al concepto de la interseccionalidad les recomendamos también esta obra colectiva que se llama interseccionalidad teoría antidiscriminatoria y análisis de casos el concepto viene de la academia norteamericana pero nosotros lo hemos discutido con muchísima seriedad y con un enfoque crítico que creo que hace grandes aportaciones este mismo año publiqué una especie de resumen una especie de revisión conceptual de todo lo que hemos discutido en esta obra que se llama una teoría de la discriminación no pretende ser la única pero si es una mirada decantada de los estudios sobre discriminación y hemos publicado otras cosas parecidas pero ya no digamos dentro del marco de la red de investigación sobre discriminación y de la construcción colectiva de una razón antidiscriminatoria déjenme terminar con un ejemplo una plasmación de lo que les estoy contando el tema de la medición cómo se mide la discriminación en 2010 una socióloga norteamericana una joven socióloga norteamericana que acaba de fallecer hace poco muy dinámica muy muy creativa brillante una gran científica social Diva Pager publicó este textito que a mí me gusta mucho incluso a mis estudiantes se los doy a leer que se llama medir la discriminación o midiendo la discriminación y Diva Pager identifica ella misma es una socióloga empírica hizo grandes estudios sobre discriminación en el mercado de trabajo y en los procesos de contratación laboral yo creo que era la más representativa de esa área y entonces ella dice que hay cinco campos de medición de la discriminación cómo se mide en primer lugar estudios de percepciones si ustedes ven las encuestas sobre discriminación van y les preguntan ¿usted se ha sentido discriminado alguna vez? ese es un estudio de percepción normalmente la gente contesta que sí aunque no tenga el concepto de discriminación contesta que sí porque ha sufrido algún trato que le parece inadecuado o injusto también están las encuestas sobre actitudes cómo identificamos actitudes que juzgamos discriminatorias por ejemplo el modo de referirse a ciertos grupos el modo de tomar decisiones en las relaciones laborales las actitudes también se pueden medir y a partir de ello ir creando índices están también los análisis estadísticos cómo agregamos datos para dar lugar a series o tendencias que nos permitan proyectar a nivel social los casos particulares experimentos de laboratorio en esto los psicólogos sociales norteamericanos han sido muy fecundos esta es una vieja tradición que proviene de mediados del siglo XX en los estudios de laboratorio se aísla a las personas los Simpsons por cierto tienen algunas bromas sobre este tipo de estudios de laboratorio sobre conductas juntan una familia y la familia acaba dándose electrocutándose recíprocamente ese es un estudio de laboratorio de psicología de psicología social pero en este caso los estudios de laboratorio pretenden mostrar los comportamientos profundos de la gente cuando la ponemos en circunstancias óptimas para la transmisión de comunicación y el modelo que prefería la profesora Peyer que era los experimentos de campo la salida a campo para investigar relaciones de discriminación cómo funciona el prejuicio ustedes salen con un equipo o mandan un equipo de gente a que pida reservaciones por teléfono a determinados hoteles si ustedes dan un apellido que parezca distinguido es más fácil que les den esa reservación así ponen un apellido indígena por ejemplo los estudios originalmente son entre apellidos de origen anglosajón y apellidos judíos y lo que mostraban era que a los apellidos judíos les negaban sin verlos sin saber quiénes eran hay trabajos de campo también sobre currículum si quien lee el currículum identifica la colonia la zona postal en donde vive el solicitante tiende a descartarlo porque lo asocia con una categoría estigmatizada bueno está muy bien hecho esto hace la ciencia social pero lo que nunca ha hecho la ciencia social norteamericana es medir la discriminación conforme hemos aprendido a medirla en nuestro país esto lo pueden ver en las dos últimas encuestas nacionales sobre discriminación y por ejemplo en los trabajos del profesor patricio solís del colegio de méxico él es un cuantitativista como se dice en ciencias sociales es un demógrafo economista que estudia números y procesos formalizables y justamente en un librito que publicó hace algunos años yo escribí el prólogo de ese libro porque me pareció muy muy ilustrativo lo que él correlacionó es la identificación de ciertos grupos en desventaja mujeres y jóvenes indígenas y sus posibilidades de acceso al mundo laboral y al ingreso y lo que mostró es la correlación entre la condición de mujer y el ser indígena con los bajos niveles de ingreso y los trabajos de la peor calidad ¿qué quiere decir eso? que ser mujer o ser persona indígena nos pone en una desventaja inmerecida respecto de la competencia por los bienes sociales disponibles esta medición la llamamos medición indirecta es un enfoque estructural pero también es un enfoque interseccional porque vamos cruzando categorías no es la misma la desventaja de una mujer de clase media o de clase alta que ha tenido un proceso educativo universitario que la de una mujer indígena o de una mujer indígena y con discapacidad allí se abisman las desventajas sin que deje de existir discriminación para el primer caso esto lo podemos estudiar y lo podemos documentar ¿cuál es el ideal? en los estudios sobre desigualdad económica hay un coeficiente que se llama de Gini de un economista italiano de apellido Gini el coeficiente de Gini es muy sencillo en realidad lo podemos entender hasta los no economistas se mide entre el cero y el uno donde la mayor desigualdad es uno y la inexistencia de desigualdad es cero y el Gini no es otra cosa que la cantidad de veces que tienen mayor ingreso los más ricos respecto del ingreso de los pobres ¿cuántas veces multiplican los más ricos el ingreso de los menos aventajados? 23 veces 57 veces 270 veces etcétera etcétera no los quiero poner de malas el Gini mexicano es espantoso es una de las sociedades más desiguales del planeta hay países más pobres que México con mejor Gini porque se puede ser más pobre pero menos desigual queremos un Gini que es en lo que estamos de desigualdad ¿cuántas veces una persona de determinado grupo tiene menos acceso a los derechos que una persona en condición estándar o en condición aventajada? eso se puede medir cuántas oportunidades más tiene un hombre blanco heterosexual no tatuado con educación superior con ingreso regular y permanente cuántos más derechos aprovechados y más oportunidades que una persona de la misma edad con otras adscripciones que sea indígena que sea con discapacidad que sea homosexual que pertenezca a una minoría religiosa etcétera etcétera eso se puede medir y eso lo hemos empezado a hacer en la ciencia social mexicana quiero decir que es probable que porque no leo tanto no haya encontrado experimentos o prácticas científicas similares pero creo que ese es un logro de la manera en que se han ido estudiando los procesos de discriminación en nuestro país esta es la historia que les quería contar muchísimas gracias